NINGE Que no quiere dormir Cabeza de coco Grande de café Con lindas motitas Con ojos grandotes Como dos ventanas Que miran al mar Cierra los ojitos Negrito asustado El mandinga blanco Te puede comer Ya no eres esclavo Y si duermes mucho El señor de casa Promete con plan Traje con botones Para ser un gurú NINGE 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 Duérmete negrito Cabeza de coco Cabeza de coco NINGE NINGE NINGE